Bien señores, dos avisos. Primero, todo lo que voy a decir en este video se encuentra de forma detallada en la descripción. Cualquier punto que no destaque y que creas importante, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Y segundo, muchas gracias por el apoyo que están dando al canal, suscribiéndose a él, dando su opinión con respeto en la caja de comentarios y apoyando con un me gusta las sesiones favoritas. Sinceramente, gracias. Este video es parte de una lista de reproducción llamada Hoy en la Historia. Si deseas ver más episodios, en la parte superior a mano derecha los vas a encontrar. Muy bien, seguimos. Es la industria que generó 5.77 mil millones en el 2020. Motivación de un negocio aún más exitoso, encargado de animar la mayoría de sus éxitos. Es uno de los tres estilos de cómic más importantes a nivel mundial. Estamos hablando del manga. Una industria que se nutre de una comunidad que, en mi opinión, es irónica. Y esto, como he dicho anteriormente, es personal. Desde ofenderse por usar esta palabra para referirse al manga, negar la procedencia de una franquicia por no ser de su agrado, hasta negar la influencia de obras precursoras por ser antiguas, son las cosas que he tenido el placer de escuchar. Cosas que al no tener una opinión que las cuestione, quedan como argumentos sólidos. Sin embargo, no lo son. El manga es un término para referirnos al estilo japonés. Pero mientras no deje de ser una sucesión de dibujos que relaten, con o sin texto, seguirán siendo historietas. Palabra que no solo abarca el manga, también al cómic y las historietas franco-belgas. Los tres estilos tradicionales, no los únicos. Segundo. Hay obras buenas y malas en la pintura, baile, cine, canto. Negar el origen de algo no mejora las cosas. Lo único que hace es dar una falsa imagen dentro de una comunidad que existe gracias al esfuerzo brutal de mangakas, editores, supervisores, etc. Y tercero. La importancia o calidad del trabajo de alguien puede debatirse. Pero no menospreciarse. Ideas como las que ven en pantalla no se alejan de los creadores de un estilo único. Personas que apostaron su carrera por resultados que no pudieron ver. Y al día de hoy fueron olvidados. Es por eso que hoy en la historia, Coyiro les presenta a Rakuten Kitazawa. El padre del manga moderno. Alrededor de todo lo conocido, existe un lugar lleno de historias, franquicias olvidadas. Momentos únicos, pero no conocidos. Un lugar alrededor de cosas bellas, pero este sitio tiene su encanto. Bienvenido a Coyiro Presenta. Anime desde un punto de vista distinto. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Viajemos al pasado. 1895. Japón termina victorioso de la primera guerra sino-japonesa. Seis meses de dominio trae como recompensa el control peninsular de Corea. Y la búsqueda de lugares más estables para cumplir sus sueños. Al menos ese fue el objetivo de Frank Nankiewald, caricaturista australiano. Mentor de un compañero de trabajo. Ansioso de aprender todo lo posible sobre la caricatura australiana. Su nombre es Rakuten Kitazawa. Y sí, esta es la única foto que existe de él. Kitazawa nació el 20 de julio de 1876 en Omilla, en la prefectura de Saitawa. Estamos en el apogeo de la era Meiji. Una etapa oscura para lo tradicional. Haciendo que los maestros de pintura japonesa sean poco solicitados. Como el caso de Kitazawa Boade, padre de Rakuten y su mentor de Nionga. El Nionga significa literalmente pinturas del estilo japonés. Fue una lucha cultural contra la occidentalización masiva del país. Kitazawa, por su parte, optó por aprender todo lo posible. Y es así como pula sus conocimientos de Nionga con Yukiiko Ono. Profesor de bellas artes. Y también decide incursionar en la pintura occidental bajo la tutela de Inoue Shinsui. Es luego de este esfuerzo y a sus 19 años que logra formar parte de la Buds of Curious, revista anglosajona. Y aquí es donde conoce a su compañero y mentor, Frank Nankiewer. Caricaturista social australiano. Que fue mentor por menos de un año. Tiempo suficiente para ser una influencia imborrable en su alumno. Cuatro años más tarde. Una solicitud de empleo es aceptada en el periódico más popular de Japón. Kitazawa decide seguir su carrera como caricaturista en el periódico más polémico del país. Un periódico creado por un liberal considerado traidor por la oposición que representó en un momento. Educador, publicista, filósofo político. Son las profesiones pertenecientes al hombre más influyente fuera del gobierno japonés en la era Meiji. En este momento cuenta con 64 años y un grupo considerable de detractores. Por compartir la idea de que Asia necesitaba el uso de la fuerza para completar el proceso de modernización. Al igual que el imperialismo que tantos años se opuso. Ahora, con una cuestionable credibilidad de este sector. Jiji Shin, periódico japonés. Necesita una forma directa que demuestre los ideales que caracterizaron a este periódico. Y así fue. En 1905, con la inspiración de su mentor y la pintura tradicional japonesa, Kitazawa logró fusionar ambos estilos para crear Tokio Puck. Seis años fueron suficientes para demostrar que esto no se ve todos los días. Tokio Puck logró tener adaptaciones en inglés, chino y japonés. Siendo un éxito de ventas en Corea, China, Estados Unidos, Taiwán y por supuesto, Japón. La credibilidad de Jiji Shin dio su recompensa al autor de esta obra. O mejor dicho, a la primera persona que usó el término de mangaka como profesión. Y es aquí, en un periódico, en algunos de sus reversos, donde nace oficialmente el primer manga de la historia. 1905 fue el retorno de la credibilidad de este sitio creado por el señor Fukuzawa. Un opositor al imperialismo japonés que volvía a ver sus años dorados hasta el final de sus días. Luego del fallecimiento del creador de este periódico, Kitazawa continuó su trabajo exponiendo el pensamiento de la oposición sobre el imperialismo de la era Meiji. Aunque los tiempos estaban por cambiar. 20 de mayo de 1910, la policía hizo un allanamiento en el domicilio de Takichi Miyashita, empleado un aserradero en el municipio de Inagano. Lamentablemente, este joven contenía elementos suficientes para la creación de una bomba. Junto con él, 24 personas representaron una era de represión en contra de todo el que estuviera opuesto a la ideología gubernamental, al respeto por sus líderes. El resultado de esto fue el apresamiento de personas como Torunita Kagao Nimura, Rikazu Furukawa Shusui Kotoku y su esposa, la escritora feminista Kano Suga. Estos cinco son las víctimas más conocidas de la sentencia que le fue otorgada a los otros 21. Pena de muerte. Los rumores de qué tan fiable podía ser el proceso de investigación sobre este caso, deja sus dudas, y frente a estas dudas, la mejor decisión fue calmar las aguas. O al menos eso interpretaba el gobierno japonés de la época al enviar un comunicado a Gigi Shinko, en donde se prohibió dar mensajes a favor de la oposición. Una oposición que compartía el uso de la fuerza, que el uso de la fuerza que tanto se le criticó a Fukuzawa en sus ensayos. El creador de este periódico ya no estaba con ellos. Pero sí estaban todos los editores, que probablemente fueron persuadidos para que cambien su contenido hasta el final de la publicación de Tokio Puck. En estos momentos sale Osaka Puck, que son caricaturas japonesas representando el lado positivo del imperialismo, haciendo una contra a la versión original. Versión que no volvió a ser la misma después del 1911. Kitazawa pasó de ser un mangaka que daba su opinión en un sitio que se le permitía, al punto en donde fue persuadido para crear obras a favor del gobierno, dejando un espacio libre a la crítica social, para formar parte de Nihon Manga Okokai, una organización de mangakas formada por el gobierno para apoyar el ejército japonés. Como bien saben, esto no terminó tan bien que digamos para los japoneses. Los años de gloria del imperialismo japonés han caído. Y es un momento de dar un paso al costado. Kitazawa pasó los últimos años de su vida viviendo y trabajando en una casa en Omilla, en el sitio donde nació aquella prefectura de Saitawa. Lo que queda al día de hoy es un museo en su honor, en aquel lugar donde pasó los últimos años de su vida. Rakuten Kitazawa falleció el 25 de agosto de 1955. Y al igual que la persona que le dio una oportunidad de formar parte de aquel periódico que permitió dar su opinión, éste tampoco pudo ver un suceso muy importante. Pero esta vez fue positivo. Aquellos que entrenó durante tanto tiempo, todas las jóvenes promesas que deseaban ser mangakas tomaron su camino como el caso de Hekoten Shimokawa, el creador del primer anime japonés. Justo esta persona que veía como ídolo a Kitazawa fue la inspiración del ya conocido Osamu Tezuka, creador de Astro Boy. El responsable de esto solo nos deja con una foto. Es por eso que hoy en la historia, Koyiro les presenta a Rakuten Kitazawa, el padre del manga moderno. Y bien señores, hora de salir del sitio. Si te gustó, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like, suscríbete y comenta cualquier cosa que se te ocurra. Siempre será bien recibida. Mis redes sociales se encuentran en alguna parte de la pantalla. Y con esto dicho, recuerda, desde República Dominicana para ti, te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene. A la misma hora, en el mismo lugar. 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 Gracias.